Ahora sí que sí, parecemos los agentes del caos, auténticos mafias aquí, con las gafas de 007. Agentes del caos en misión Colombia. Pero qué bien se está aquí a la sombra. Son las 11 de la mañana aproximadamente y se está súper bien. En un principio queríamos grabar en la piscina, pero estaba complicado. No hacemos pie. Ya, tenemos que poner los manguitos. Los flutadores. ¿Qué tal estás, patrón? Bien, con mucho sueño. ¿Con mucho sueño? ¿Te he hecho madrugar? Sí, porque ahora estoy a vacaciones con el niño y no me levanto antes de las 10 y media. ¿Y hoy te has levantado? A las 10. Hostia. Pero me acosté muy tarde, tío. Me acosté muy tarde. Entonces tengo un sueño a ver qué sale hoy. Tienes el sueño cambiado, tú. Eres un poco uo. No, tío, pero... A ver, no quiero empezar con turras. Pero es interesante. Yo he leído mucho sobre cronobiología. Madrugar está sobrevalorado por el rendimiento. Hay personas que rinden por la mañana y personas que rinden por la noche. Yo rindo por la noche. Tienes que adaptarlo a tus ritmos. Hay todo un mundo ahí detrás de eso. Personas que son vespertinas. ¿Vale? Que en mi caso, que funcionamos mejor a partir de la media tarde. Yo por eso, además, cuando entreno tan tarde, por la noche. Porque me va mucho mejor. Y hay personas que son diurnas. Yo, por ejemplo, no soy diurno. Yo sí que soy bastante diurno. Yo por la mañana, después del café, estoy a tope. Tengo una franja horaria muy buena hasta el mediodía. Sí, el problema es ese. Como que se tiende a asociar que una persona es activa cuando es diurna y que siempre es pertina. Como en el caso, que es muy vago. Y no es así. Sí, bueno, me tiene montado. Te se oyen la talla, ¿eh? Ay, se ha abriado la vida del coche. Ahora están rodando una peli no por. Eso es una cerveza, ¿eh? Bueno, chicos. ¿Qué es lo que tienen los A2-A2? Bienvenidos a un nuevo podcast. Vamos a... Voy a hacer aquí el pequeño recopilatorio de los temas. Juan Faro sufre un romo. Una noticia sorprendente. Sorprendente salió. No es la primera vez que le pasa, ya, pobrecillo. Es verdad. La ha pasado ya más veces. Luego la muerte, la tragedia. La muerte de Joe Linder. Que también está muy candente en redes. Luego Prathers, que se ha marchado a Estados Unidos. King Angel, cambio de categoría. Y la última, pues, un culturista que ha generado bastante polémica. ¿Culturista Gayer? Yo no he indagado. Yo sí he hecho bastante post. Me han insultado bastante. A mí, o sea, es curioso. Porque en su día me denunciaron por delito de odio por homófobo. Y ahora el otro bando me está llamando progre. No sé cómo me las apaño, pero acabo pillando siempre. Haga lo que hagas, siempre te dan, ¿eh? Esto es como que va una orgía y la acaban... Sí. Yo lo que he visto es que era un culturista que en las transiciones lo hacía, pues, bastante... Un mal posador. Vamos a decir, amanerado, ¿no? Un mal posador. Bueno. Pero bueno, si quieres, luego ya profundizamos y nos ponemos ya con la... Vale. Pues empecemos con el bloque de Juan Faro. Juan Faro ha sufrido un robo de su Mercedes. Está, me está torturando este. ¿Cuál? Este. Es que es muy paleto, ¿eh? ¿Es muy? Es como muy paleto, ¿no? El otro día vi un vídeo que se rían de los que tienen A2A. Pues mira, esto es lo que pasa cuando tienen A2A. Que tienen los peruanos del chalet y los peruanos del piso. Es que tampoco le puedes decir, oye, baja un poco la base. Sí, se le podemos tirar algo. Al lío, bueno. Juan Faro. Juan Faro ha sufrido un robo. Mercedes Clase G. Se la han robado en Ibiza. El que sortearon. Un coche que ya tiene dueño, aunque todavía estaba en nombre de Juan Faro, que de hecho ha tenido un poco de polémica y él ha salido a decir que se la han robado a él, estando a su nombre. Por lo cual, el otro no ha perdido nada. Que si no recupera el coche, pues le hubiese pagado el equivalente. Claro. Se la han robado porque una ventana debía estar abierta. Pues han entrado por la ventana, han cogido la llave y se han salido conduciendo el coche, básicamente. A ver, pues es una putada, tío. Es una putada porque además, ya sabes como la gente. Yo vi que en la red de la gente ya empezaba como con suspicacias. De, ah, ¿qué pasa allá del coche que ha sorteado ahora? La gente es así, idiota. A ver, yo sabía que rápido lo iban a... Yo no controlo de coches. Pero sabía que lo iban a recuperar rápido porque todos esos coches van con GPS, viene de casa y todo el rollo. Entonces, bueno. Sí, aparte que es... Es una putada, pero más allá de lo anecdótico, encima en una isla. Eso es. Ese es el punto clave, que es un coche muy exclusivo. Muy exclusivo, pues sabían que lo iban a pillar porque o lo guardan en un chalé o lo tienen que sacar en el ferry. No hay otra. Es lo que pensé yo, digo. Lo guardar en un garaje y durante... Hasta que prescriba el delito y luego lo sacas. ¿O cómo lo haces? Claro, no puede... Porque claro, si tú denuncias en el ferry van a estar pendientes de... Pero es que aparte un delito es muy difícil que prescriba, ¿eh? Hombre, tú prescribes. No. Delitos de sangre nunca prescriben. Y hay una... Es que sobre las prescripciones hay una leyenda urbana. Para que un delito prescriba, y esto lo puede corroborar cualquier zorrete que estudie derecho, tiene que ser que durante, por ejemplo, en este caso serían cinco años, creo, no se toque nada. En el momento que alguien abre una causa, la causa esta, y levanta una hoja y llama a cualquiera a declarar, hay otro bono de delito. O sea, hay otro bono de cinco años. Por eso muchas veces en la tele sale, le juzgan por un robo de hace quince años, cuando ya está reinsertado en la sociedad y tiene... Eso serían lo que llaman dilaciones indebidas. Pero no es una prescripción. La prescripción es muy difícil. Está muy opuesto en el tema, ¿eh? Sí. ¿Por qué será? Sí. Bueno, la cosa es que salió al poco de la noticia a decir que ofrecía una recompensa a quien supiera cualquier tipo de información. Eso sí creo que puede ser ilegal en España. ¿Ofrece recompensas? Creo que sí. Es una línea muy fina. ¿Interfieres un poco en lo que es la investigación oficial? Sí, creo que sí. Juan sabe más que yo, seguro. Pero creo que es algo delicado en España por hacer recompensas. Salió en las noticias locales de Ibiza, que tardaron súper poco y además sin contrastar. Porque tú imagínate que es una inocentada. Porque la única información que tenían eran las declaraciones de Juan Faro en su Instagram. O sea, que no era la denuncia. No lo hicieron con la denuncia de... Tú leías la noticia y simplemente salía narrando lo que había ocurrido en Instagram como si fuera yo, ¿sabes? Pero coño, pero es una noticia local, ¿sabes? O sea, pues sí, sí. Son muy temerarios los de la prensa, ¿eh? Sí, sí son temerarios. Yo he visto muchas cagadas ya. Yo tuve un problema hace muchos años con la prensa. ¿Qué te pasó? O sea, alguien ya no existe, salí en la revista Interview y me acusa. Se refieren a mí por una tipología de delitos y tal que yo no había cometido. Pero claro, me pusieron en portada. Hostia. Y les escribes para que te pierdas una rectificación, que es la vía oficial. O sea, tú, un periodista hace esto, lo puede poner a ser plana mayor, y luego tú les debes escribir para solicitar una rectificación. Y en el caso de no rectificar, pues continúas con la demanda. Normalmente es como funcionan los abogados. ¿Qué pasó? Que a mí me pusieron una foto mía así de grande en Interview y luego la rectificación era, al final del todo, un recuadrito así. Fleta pequeña. Que había que leerlo con lupa, pero ya consta como rectificación. Claro. Tienen eso de nunca dejéis que una verdad te arruine un buen titular. Yo era más y más del periodismo. Pero las portadas de la Interview siempre han sido chicas en... Sí, pero salían las letras. Salían las letras. No salía mi nombre, pero adentro salían fotos mías. De hecho... ¿Y te acuerdas cuál era la chica de la portada? No. ¿Que te tocó a ti? No, no me acuerdo. Ana Obregón, ¿te imaginas? A Ana Obregón allá topeándolo todo. Y tú ahí abajo. ¿Ha recibido críticas, Juan Faro? Gente como muy mal pensada, en plan de qué casualidad. Sí, eso. Eso tenía que ser una estafa, qué casualidad. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, lo que hablamos siempre, que al final da igual. O sea, si dice una cosa, le van a acusar de otra. Es que es lo de las redes, tío. Que es tan difícil contentar a todo el mundo. Ya. ¿Sabes? O sea... Y que además llegas a personas que son pesimistas o mal pensadas. O sea, a pensar a mal, siempre vas a encontrar gente que quiera pensar mal de todo. Ya. De todo. Solo hay que ver las movidas de las historias de las conspiraciones. Hostia. Los terraplanistas, tío. Los terraplanistas. Con eso vale. Para saber que el hombre no está en la luna. Y a esto que estamos diciendo aquí, créeme, que habrá comentarios en el vídeo. Pues el hombre no estuvo en la luna. Era un estudio. ¿Por qué la pelota no botaba? Ya. Hostia, sobre lo de las lunas. Pero ver los vídeos, son interesantes, ¿eh? Yo los veo a modo de recreativo. Pero es interesante. De que... ¿Cómo que la bandera, si no hay aire ni oxígeno, no sé qué movidas, cómo está? Y luego dijeron que es que había otro palo. Transversal y tal, horizontal, para que... Es que luego, al final, muchas de estas de movidas de conspiraciones, yo no digo que no existan conspiraciones y tal, no lo sé. Pero hay algunas que son bastante ridículas, que tienen una explicación súper simple y dicen, no me vale. Ya. Los medios oficiales. O lo de los terraplanistas, quiero decir, ¿y cuál es el sentido de mentir sobre ello? Y aparte que tú ves, joder, todos los planetas que ves. Que se lo hay que montar en avión. Pero tú ves la luna y es esférica. Ves el sol y es esférico. La tierra es plana. Y de repente es la tierra. Y llegas al borde y te caes. Tiene que ser plana. Yo escuché hace poco, me dio por meterlo en YouTube para ver un congreso y decían como que en la Antártida había una especie de muro. Sí, como lo de Invernalia. Que hacía tope, ¿sabes? Ahí la tierra hace tope y te caes. Si avanzas más. Que ahí está Estados Unidos, por supuesto. Intentando que la gente no atraviese ese muro para no toparse con la verdad. Como lo del área 51, ¿no? Que están ahí resguardando. Volviendo al tema de Juan Faro, ¿ha recibido críticas también? Porque hay gente como que se alegra, ¿no? Cuando ocurren estas cosas en plan, ves, te pasa por llevar una vida tan ostentosa, tan pretencioso, por mostrar tanto en redes y él ha salido a contestar que si no hiciera eso no tendría la vida que tiene. Que su contenido gira en torno a, pues precisamente enseñar los lujos. Pero es que Juan es un tío muy auténtico. Yo, por ejemplo, no me gusta eso de... A ver. Es que Juan no aparenta, es que Juan es así. Ya. Estaremos de acuerdo que hay gente que en redes se aparenta. Pero es su día a día. Y Juan graba su día a día. Y Juan yo quedo con él y vive así. Es como quedar con John Stark, con Iron Man. Con Tony Stark. Con Tony Stark, perdón. A mí me recuerda muchísimo a Tony Stark. Es que Juan es eso. Entonces, o sea, penalizamos la autenticidad si es que él es así. O sea, no es un tío... O sea, yo conozco muchos casos, no voy a decir nombres de gente que me consta que aparentan en redes lo que no son o lo que no tienen. Es que Juan vive así. Es que Juan vive a calzón quitado. Entonces, tío, ¿cuál es el problema? Si precisamente yo creo que las redes... Y repito que eso no va conmigo, pero al final es un tío auténtico, ¿no? Que vende autenticidad y esa es su autenticidad, ¿no? El mostrarse así, tal y como es, viviéndose al límite, esas fiestas, eso de... Pues ahora voy a hacer un sorteo y al que lo gane me lo llevo conmigo de fiesta una semana. Sí, a ver, eso me parece bien, lo de mostrar tal y como eres. Pero sí que es cierto que quizás también hay parte de la gente que se refiere a que tiene que tener un poco más de cuidado. Pero es que eso también es Juan. Es que Juan es... Quiero decir, tú puedes enseñar, oye, te dedicas a una vida de lujo y vives en torno a ello. Me parece estupendo, pero a lo mejor enseñar la localización de tu casa hay que tener que cuidar igual. A la hora de grabar un exterior desde tu casa, quiero decir, ese tipo de detalles quizás sí que debería cuidarlos. Sí, pero eso también les ha pasado a futbolistas. Hay gente ya con una posición económica muy alta. Están pendientes en cuando entran, cuando saben que ese es el principal problema de las redes. Que como estamos mostrando en redes, hostia, ahora no hay nadie en casa. Claro. Eso sí puede ser, que pueda ser un poco de imprudencia. O sea, bueno, pero es que Juan es así. O sea, yo lo que le conozco, que tampoco es que sea amigo íntimo suyo, pero es que cuando quedas con Juan, Juan es así. Pues es un tío muy despreocupado. Y Juan es que ese es su estilo de vida. O sea, es que Juan no fuerza, no dice, hostia, vamos a hacer esto que me va a grabar. No, no, es que Juan vive así. Entonces, yo creo que eso es lo bueno de Juan. Lo bueno de Juan, para mí, no es que muestre lujos, sino que Juan es su autenticidad. Juan en eso ha sido un pionero. Lo demás que hemos visto han sido réplicas muy burdas y es que aparte Juan vive así. Entonces, a mí me parece cojonudo, vamos. A las horas ha recuperado el coche. ¿Sabes tú? Esa parte sí que me la ha perdido. Creo que lo encontraron aparcado. ¿Pero la policía o...? Sí, creo que la policía. Y ahora, lo último que vi era que estaba teniendo problemas porque no encuentra la llave. El servicio de Mercedes en la isla trabaja muy mal. Y para que entren en el coche primero tienen que hacer la inspección ocular. Bueno, hay un lío de cojones. Pero el coche ya está en su poder. El coche ya está en su poder. Ah, supongo que fue la grúa, entonces. El coche supongo que lo tendrá la policía. Claro, pero con la grúa. Con la grúa, claro. Claro, claro. Que para meter eso en la grúa, buena grúa necesitas. Es buen carro, ¿eh? Venga, pasamos a la segunda noticia. Esta es trágica. La muerte de Joe Linder. ¿Conocías tú a Joe Linder? ¿Le seguías en redes? No, de hecho me enteré esta semana de quién era. No sabías ni que existía. No tenía ni puta idea. Pero, por ejemplo, tiene un vídeo muy famoso que está haciendo como una especie de contracción del pectoral que se le parte. Sí, sí, pero eso lo he descubierto esta semana. ¿Ese vídeo no lo habías visto? No lo había visto, nada. No sabía ni quién era. Cuando yo tenía 8 millones de seguidores. Increíble era. Dije, la puta, ¿quién era este? Sí, yo Aesthetic se hacía llamar en redes sociales. Sí, 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 pero no tenía ni idea de quién es. Ha fallecido con 30 años. Sí, a ver. Vamos a ver. El debate de las sustancias. Claro. Yo creo que han entrado en juego sustancias. ¿Cuáles? Por lo que ha sido... Las sustancias siempre condicionan. Exacto. Exacto. Pero, no, no, a lo que vamos a saber cuáles. Es decir, ¿cuáles? Yo no creo que hayan sido, en este caso, los esteroides. Los estimulantes. Exacto. Los estimulantes. Es que los estimulantes... La traya sea que le metes al cuerpo, de estar siempre definido... Claro, tío, tío. Bueno, lo de estar definido... Tampoco creo que sea el problema, sino el estimulante. O sea, porque tú puedes estar no definido, pero hasta el culo de estimulantes... Ya. Y el peligro es el mismo. Pero sí que, por el tipo de... De... Ha sido una neurisma. Así llamada cerebral. No está muy interrelacionado con los esteroides. Los esteroides tienen efectos secundarios muy graves. Muy graves. Pero... Esto no me cuadra. Aparte, había un médico, un brasileño, que tiene también un poco esa teoría. Que, evidentemente, el caldo ocultivo que genera los esteroides no es el mejor. Claro. Pero que en este cuadro... Y lo ha dicho un médico. Esto lo ha dicho un médico. Que él veía que también había el problema de estimulante. Yo también lo creo. Es que, tío, los estimulantes... Y yo lo hablo con muchísimos de mis alumnos. Se han normalizado de una manera... Ya. Que la gente se... Seis la tarde de mostrera al día, tío. Gente que mete un gramo al día. Y sus cafés. Y sus no sé qué. Tío, mi pregunta es luego cómo duermes. Pero eso es tolerancia, tío. Y encima luego empiezan con... Con lo no trópico. O sea, al final es sobre estimulante del cuerpo. Yo a mis alumnos les tengo prohibidísimo el estimulante. Porque además al estimulante le sumas el esteroide. Que encima te va a expresar la sangre. Es que es la hostia. El problema... Mira, hay una cosa que hoy en día... Pues el nombre... Quizá no le damos un poco el de nada. Porque la gente es como... Ahora, pues hay mucha información. Hay muchos médicos. Los de la Academia Tren. Que es cierto que te dan una información. Y la gente conoce el riesgo. Pero conocer el riesgo... No te exime de él. Claro. O sea, es como decir... No, estoy tomando un gramo de texto... Pero como sé lo que me va a provocar... Ya es como un escudo mágico. No, no. O sea, te va a provocar lo mismo. Conociendo el riesgo que sin conocerlo. Es cierto que ahora tienes... Al menos la información de que te puede pasar esto. Pero ahora es como... No, yo conozco el riesgo. Pero igual es que conociendo el riesgo... Puedes hacer cosas para paliar. Que si no lo supieras, ¿no? Cosas para paliar que al final... Esto es más farmacología. Ya. Y yo solo soy muy pesado con esto. Y no... A ver, yo no me creo que sepa más que nadie. Pero joder, macho. Es que no hay interacciones. Pero tú crees que los esteroides no tienen relación con lo que le ha sucedido. De forma directa, no. De forma indirecta, sí. Pero sí que verá que los esteroides aumentan la tensión. Aumenta la tensión, claro. Y al final... Aumenta la tensión. Uno de los motivos por los que aumentan también la tensión... Aparte, te elevas los niveles de hematocrito. La sangre está más espesa. Si además a eso le sumas que le estás metiendo estimulantes... Claro. Que yo creo que el águina del pastel... Es decir, si fuera... Yo veo difícil que un... Veo difícil, no imposible... Que los esteroides puedan provocar algún fallecimiento. Desde luego, lo que no me cuadra es el cuadro médico de este chico. Que aparte, tenía antecedentes familiares, que eso sí que lo he leído. Que hacía cuatro meses una tía suya había fallecido exactamente lo mismo. Cabe también el componente genético. Evidentemente, sea el componente genético. Le estás dando el componente de sustancia. Ya todo... Es el asistente. Exacto. O el cómplice. Como el que remata. Claro. El que remata puerta vacía. A mí tampoco me gusta que utilicen el componente congénito en este caso como excusa muchas veces. Porque tú, yo desde la ignorancia hablo, pero yo creo que muchas cosas congénitas a lo mejor no llegan a reproducirse si tú no has tenido el asistente. Mira, yo tengo un alumno... Él tenía ya de nacimiento un cuadro de perfil lipídico muy alterado. ¿Vale? Evidentemente los anólogos te lo alteran. El médico después del infarto le dijo, a ver, a ti el infarto te iba a dar. Te iba a dar con 60 años. Pero te das con 40. Claro. Ese extra, o sea, tú estás predispuesto, pero las sustancias han sido un acelerador. Eso es incuestionable. Claro. O es como los tumores. Exacto. Claro. Si la mayoría de personas mueren por cáncer, por tumores, claro, pero no es lo mismo a los 80, 90 que a los 40. Exacto. Entonces, hay un componente acelerador, pero es lo que te iba a decir, tío, respecto a las interacciones. Dices, sí, bueno, conocen los riesgos y van a tomar otras sustancias. El problema, y volvemos a un tema que hemos tratado ya muchas veces, es el tema de los estudios. No hay un estudio... Mira, primero no hay estudios serios en personas sanas. Vamos a poner ejemplo lo del tema de las vacunas. Con todas las que se han hecho, aún no se sabe muy bien por dónde van los efectos secundarios. Y fíjate si se ha generado un pool suficiente de administración. Vale, pues tú ahora cógeme un estudio serio que diga, vamos a estudiar a personas que entrenan de esta manera, que tienen este porcentaje de masa muscular, que comen de esta manera, que toman estas sustancias, la que sea testosterona, que le añadan hormona, que le añadan dos gramos de cafeína y ahora le vamos a tener una pastillita para contrarrestar todo. No existen. No existen. O sea, tú me vas a traer un estudio final de carrera, algo muy traído por los pelos, una tesina, lo que sea. Pero, no. O sea, lo único seguro que hay con las sustancias es no tomarlas. Totalmente. Es que no hay, no existe el rango de... Evidentemente un TRT y tal, pero es que ni el TRT que ahora se ha puesto tan de moda, y esto yo lo hablo con médicos, tú coges un TRT, que era lo que decía este chico que hacía, que yo no me lo creo, porque luego el TRT, claro, como dice un médico mío, hay TRT juguetones, que es lo que se ven ahora. ¿Vale? Tú coges un TRT y alguno me va a poner, porque esto ya lo comentamos, me va a decir, no, eso no es así, es así. Un TRT, cuando tú te lo lees, alguien que sabe, la analítica, ya sabe que estás en TRT, sin mirar los valores hormonales, mirándote simplemente perfil lipídico y hematocrito. Ya vas a ver que estás aplicando, entonces esto es inyectable. Otra cosa sería con geles y tal, pero el TRT tiene también efectos. Entonces, es que el único rango de seguridad es no tomarlas. No tomas nunca. Exacto. Exacto. Entonces, respecto a este chico, yo sí creo, porque siempre salen los que no, que no tienen nada que ver, sí, evidentemente tiene que ver. Y aunque hubiera un comentario genético, hay un acelerador. Luego está la otra panda de taraos, que eso sí que es tan de freno apático, que usa la imagen del chaval para ponerla en vídeos o para van a gloriarse de esto. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú crees que la gente, cuando ocurren estas tragedias, había gente que se alegra? Sí. Hay auténticos psicópatas en nuestra sociedad y en este colectivo, en nuestro colectivo, hay un claro psicópata. Que todos le ponemos nombre y apellos. Un auténtico psicópata. Porque un psicópata tiene que tener los huevos así de gordos para salir con una guitarrita a hacer el mongolo mientras hay gente fallecida en la pantalla y decir literalmente que se jodan. Aunque luego con el cascud haya puesto otra cosa, que se jodan. Eso es decir, un psicópata. ¿Por qué ese chaval a ti te puede responder? Vamos a partir de que, como eres un psicópata, que alguien tome sustancias y a ti te condiciona para pensar que es una malísima persona y que se merece el mal. Ah, ya tú con tu condición. Pero esa que estás poniendo en una pantalla, tiene hermanas, tiene familia, tiene pareja. ¿Cómo te sentarías tú con tu puta psicopatía y tu puta guitarrita? ¿Vale? Si pusieran tu imagen o la imagen de tu hija. ¿O de mis hijos? ¿Cómo me sentaría yo? Entonces, cuando se abre esa espita, es una espita muy peligrosa. Porque cuando tú haces eso, tienes que estar dispuesto a todo. Pero a todo de verdad. Entonces, yo creo que hay líneas, tío. A mí, yo sé que tú de esta persona no hablas, pero a mí me da auténtico asco como ser humano. Auténtico asco como ser humano. Porque más allá del autobombo, de todo, de todo, de todo, de todo, hay límites, tío. Hay límites y el límite termina en el dolor humano. Si a ti fulanito te representa lo peor como deportista, porque tomes sustancias... Ese señor del que tú te estás riendo porque has fallecido, haya tomado sustancias o no. Vale. Yo puedo entender que a ti esa práctica te da repugnancia. Pero ese señor tiene una familia en su casa que lo ha pasado muy mal por su fallecimiento. Entonces, luego, pasan las cosas que pasan en la vida. Un poco de empatía, ¿no? Ya es que ya... Es que es una cosa que yo he visto esta semana y lo tenía que decir en el vídeo porque es que me da auténtico asco. Ya pasa al nivel de asco como ser humano. Yo también lo he visto, ¿eh? Y haciendo chistes. Chistes malos porque es un paleto. Tú eres un maleducado. Porque es que eso ya pasa en todas las líneas, tío. Pero nada, vamos a pasar el tema, tío, porque me enerva. Vale. Chicos, pasamos al bloque número 3. ¿Ya te has calma un poquito? Bueno. Me has recordado lo del Android. Tenemos aquí a los fenómenos... Clac, 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 clac. Los paletas, tío, son así. A los obreros y están ahí, cero vez a... Clac, 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 clac. Y digo, bueno. Gana, tope. Pues todo va a ir subiendo. Vale, tercera noticia. Pradelsa, Estados Unidos. Sorprendente. Esperable. Necesario. Necesario para él. Necesario. Y mira, hasta... Hasta ahí. Esto es lo que tengo que decir de... ¿Qué te pasa con Clac? No, no, no. No me pasa nada. Pero mira, yo creo que Joan... A ver, el otro día hizo un vídeo de desahogo Joan diciendo que... Pues bueno, que está un poco quemado de que... Lo que le quema Joan, ¿no? De que se hable de él y tal. Y aquí hay otro debate, tío. Aquí hay otro debate. Porque yo entiendo que la gente diga... Joder, pero si eres un personaje público, ¿cómo no se va a hablar de ti? Si se habla de otros deportistas... O personas que son como tú, que generes contenido... Este tipo de contenido... Que yo ya no creo ni que sea salseo. Porque ya, por ejemplo... Eso también ha cambiado. Yo ya no veo salseo. Veo cronistas. ¿Vale? Noticiero. Noticiero, sí. De cosas públicas. Noticiero, oye. Mira, está en Estados Unidos de Estados Unidos. No veo la malicia hablar de eso. No la veo. No la veo ahí. Yo no estoy de acuerdo con Joan. En ese aspecto... Y entiendo que la comunidad se revoluciona bastante. A mí mucha gente me preguntó... ¿Qué piensas? Y tal. Y como personaje público... Y digo... Hostia, tío. O personaje público común a hablar de ti. Entonces, en esa parte entiendo a generadores de contenido que hayan hecho. Bueno, vamos a ver, tío. Pues como pasó en su vida con Víctor Valdivia también y tal. Pero por otro lado... Y yo siempre he intentado hablar de Joan en estos términos. Como deportista. Como culturista. Le entiendo. Le entiendo en ese aspecto que en este momento necesite eso. Porque ya lo hemos hablado que cuando terminas de competir hay una catarsis dentro de ti. Hay una catarsis que te puede durar una semana, que te puede durar un día, que te puede durar un año. Entonces yo creo que Joan lo que estaba necesitando era esa catarsis. Y para esa catarsis necesita aislarse como ha hecho. Necesita ir a Estados Unidos. Necesita salir de aquí. Entonces como deportista le entiendo porque yo mismamente muchas veces cuando he terminado de competir... Yo siempre lo hacía. Antes de conocer a Marta cuando terminaba de competir siempre he vivido un viaje largo, 15 días al extranjero. Y no entrenaba. Aunque no te digo ni ganando ni perdiendo. Evidentemente yo no he llegado al nivel de Joan. Pero necesitaba eso, tío. Y muchos deportistas, lo veo. Muchísimos deportistas que trabajan conmigo veo que necesitan eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eres una persona pública aquí confronta el aspecto público de Joan con el aspecto deportivo. ¿Vale? Entonces, como persona pública yo entiendo el descontento de la base social. Lo entiendo. Pero como entrenador y como culturista que ha vivenciado eso, entiendo esa petición que hace Joan. Esa necesidad. Esa necesidad. Que a lo mejor no la he expresado de la manera más suave. Pero también es su forma de ser. Pero yo sí la entiendo, tío. Yo sí la entiendo. Y sobre todo, y aquí a hilo un poco a los generadores de contenido. O sea, a hilo por ejemplo, bueno, generador de contenido para mí soy Valdivia y tú principalmente. ¿Vale? Lo quiero separar un poco de los que no somos generadores de contenido. O sea, de los que somos gente que habla de culturismo. Porque también es cierto, y es que esto tampoco se pone a ver, que todos metemos un poco la cuchara en ese cazo. Claro. Todos comemos de ahí. De Joan. Entonces entiendo que al menos la parte que es la mía, entiendan y empaticen con ese silencio que ha pedido un tiempo en redes. Repito, separándolo de la parte social. Que tú por ejemplo digas, oye, que Joan está en Estados Unidos, tal. A lo de la turra que le hemos dado a algunos de, tiene que entrenar así o tal, o tal. Ahora se necesita ese silencio porque todo deportista y todo culturista lo necesita. Porque es que es súper necesario, tío. Entonces, yo esa parte sí la entiendo. El personaje público, pues tío. En el castigo va la penitencia. ¿Tú crees que la pasa muy mal después de la competición? Pero como Criso, ¿eh? O sea, que Criso ganando no la pasa mejor. Que el culturista necesita un silencio. A Joan se le suma además la carga social, la presión social. Pero el culturista cuando termina, cuando tú terminas de competir, y es muy importante lo que te digo, a hilarse del resultado, ¿eh? De los puestos más que del resultado. El culturista tiene un choque, confronta con la realidad. Confronta con los problemas. Porque dice la gente, hay algo que tú decías, hostia, Joan vuelve a como a que no gestionar un poco el hey de las redes. Tiene la sensación que volvía un poco al berrinche anterior. Porque cuando estaba en ese berrinche, cuando no estaba en preparación. Cuando tú estás en preparación haces, pum. Pones el foco. Pones el foco. Te da igual que el mundo arda a tu alrededor. Termina, ya no tienes ahí y empiezas a mirar. Y ves el hey. Es que es así como funciona. Ve lo que ha dejado atrás, ¿no? Exacto, y dices, hostia. Y encima pasa que ese hey, que antes estaba aquí, cuando él ha estado en ese paréntesis, ha terminado de estar aquí. Y eso es algo que nos pasa a todos los culturistas. A mí me ha pasado tener problemas, tienes problemas con tu pareja o con lo que sea, te pones en tu preparación y se te olvida. Cuando tú estás preocupado de comer, de entrenar, de la música que vas a sacar, tal, tal, tal. Y cuando termina dices, mira para atrás y dices, uff, la que hay aquí montada. Y necesitas ese silencio. ¿Qué pasa? Que Joan es una persona pública. Entonces, es muy difícil encontrar ese silencio. Ahora se ha ido a Estados Unidos, está con su chica, está de puta madre. Sí, además da la sensación de que le gusta mucho Estados Unidos. Sí, yo creo que se va a quedar ahí. Todo temprano, ¿verdad? Lo puso hace poco, Marta. Entonces, yo, por mi parte, el otro día lo dije más músculo, que yo voy a... Porque como sé lo que es eso, como yo en ese periodo que está experimentando Joan, fue cuando yo terminé en el psiquiátrico, que no digo que Joan vaya a terminar así. No. Sino que yo, ese silencio, terminó como terminó, en ese sentido simpatizo con Joan como deportista. Y yo, desde luego, voy a contribuir a ese silencio en mi canal y en mis apariciones en otros canales. ¿Tú crees que al igual que Joe Blinder hay gente que es alegrado de que a Joan no le fuera bien? Muchísimos, muchísimos, hay que ver las redes. Generadores de contenido no creo. No, yo, sinceramente, tío, creo que la comunidad de generadores de contenido, de todo tipo en España, no creo que se porte mal con él. No veo a nadie de los que tienen peso a hacer mella. Sí veo a gente que quiere medrar a costa de polemizar contra Joan. Pero gente que ya tiene cierto peso en la comunidad, yo creo que se porte también con él. Yo creo que a veces... Hay que distinguir, tío, entre opinar y el tirar hate. Esto ya no es coñual. O sea, si yo compito y me falla el brazo, me falla el brazo. No es tirarme hate que me falla el brazo. ¿Sabes? Eso es algo con lo que la comunidad debe entender. Yo creo, Sergio, que muchas veces más les joden más los comentarios que se generan en un vídeo que quizás no tiene malicia que el propio vídeo. Si quiero decir, si esos vídeos no tuvieran ciertos comentarios, no les jodería tanto. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, pero al final es eso. Yo creo que el deportista necesita ese momento de encontrarse consigo mismo, de estar en silencio. Lo que pasa que en Joan, en este caso, todo es a la tremenda. Todo mueve mucha gente, es todo muy grande. Joder, tío, me está entrenando con el subcampeón de la Olimpia en Estados Unidos, que ayer estaba con otro. Entonces, lo de Joan es todo muy brutal. Sí, además como muy repentino también. No ha tenido una progresión en el tiempo lenta para ir acostumbrándose. Hace un año y medio estábamos hablando de si iba a poder competir en culturismo. Claro, y se la ha juntado, que sí, en la resistencia, tío. Con el subcampeón de la Olimpia, que sí, con el de las gafas en un yate. Son muchas, muchas emociones, tío. Claro, tío. Entonces, claro. Joan es todo muy tremendo y necesita ese silencio. Ha entrenado con Derek Lundford. Eso es una masterclass. Entrenar con un tío de ese nivel. Bueno, aquí tenía Ángel Calderón, que también es subcampeón de la Olimpia. Cierto también. ¿Es una masterclass en ambos casos? Es que para recibir una masterclass debes estar primero receptivo. Y yo creo que él ahora está receptivo. ¿Ha hecho cambios? ¿O está...? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Está abierto a cambiar? Sí, yo creo que sí. Una cosa es... Él es un tío de carácter. Entonces, él obviamente no va a decir públicamente... Pues no, voy a cambiar todo esto. Él dijo, bueno, vamos a ver poco a poco. Abrió la puerta. Entonces, ahora sí está receptivo. Pero aquí en España hay gente que sabe más que Derek, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, lo que pasa... Aquí hay un subcampeón de la Olimpia. Aquí hay un tío que ha sido rival de Derek. Ya. De tú a tú. Ahora es cierto que Derek ha despegado, pero... Fede sabe mucho. Tiene a Spinn, que es el tío que más competidor saca en la Olimpia. Entonces, lo que pasa es que es el momento. Ahora está receptivo a captar todo eso. Y es bueno, tío. Ponte el micro un poquito más vertical. Ay. Más apuntando hacia ti. Ay. Ay, está mejor. Sí. Bien. ¿Algo más que tocar de Prodals? Nada. Pasamos a Quín Ángel. Quín Ángel. ¿Es definitivo ya que va a cambiar de categoría? Al solo comentó en un vídeo que sí tenía pensado que este iba a ser su último año y que no se cerraba a ninguna categoría. Claro, solo les queda un año, ¿no? Les quedan meses. Once, diez meses o así aproximadamente. Si lo Olimpia es en octubre, a finales de septiembre, pues tres meses. Ah, hostia, es verdad. Tres meses. Este año el Olimpia vuelve a su fecha antigua. Ah, es que yo pensaba que desde que la anunciaron era un año. No, no, no. En el Olimpia se echaba. Buah. Pues quemando los últimos cartuchos. Estoy intentando ir al Olimpia porque es la última posibilidad que tiene que ir al Olimpia. Si se pasa a Classic tiene el mismo problema pero con un poco de margen. ¿Tú qué crees que va a hacer? Yo creo que se va a intentar ir a Open. ¿Tiene buena pierna, Kim? No lo sabemos. No lo sabemos porque ten en cuenta que no la puede estar trabajando como debería. Ya. ¿Confías que puede tener buena pierna? Yo creo que sí, tío. A mí Kim me mola mucho, tío. Y aparte a mí me gusta como entrena. Él me cae bien, es un tío que mola. Bueno, él y María me caen muy bien. Pero, pero, joder, Kim está muy fuerte, tío. Y a mí verle entrenar me flipa porque es lo que yo considero un tío fuerte, de verdad. Además, alguien que es muy fuerte en los presses, es muy fuerte en todo. Sí. A mí eso de ir muy fuerte en presses y luego, claro, no tiene ningún sentido. Sí, 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 sí. Ese tío cuando se ponga con la pierna va a ser extremadamente fuerte. Entonces, Kim, ten en cuenta que se ha estado preparando con el pedal pisado. Claro. Entonces, hay que ver, hay que ver hasta dónde, hasta dónde le da. Yo creo que acabará en Open. Porque en Classic, según decía, ya no daba tampoco el peso, ¿eh? Que está pasadísimo el peso de Classic. No, no, sí, sí, está pasadísimo. Porque creo que Kim anda compitiendo con, ¿quién compita con más peso que yo? Creo que anda compitiendo con 97, por ahí. Entonces, se pasa también de Classic. Entonces, le queda el Open. ¿Le ves potencial para Open? No. No, ¿eh? ¿Qué le falla? Pues sí, a priori. ¿Estructura? Sí, envergadura. Que, repito, a ver, potencial. ¿Qué entendemos por potencial? ¿Para ir a la Olimpia? ¿En Open? No. ¿Qué edad tiene Kim? A la Kim tendrá 35, 34, ¿no? Yo creo, por ahí. Puede ser, por ahí. Pero, a ver, potencial, claro. Es que hoy en día, tío, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día el potencial es, ¿va a la Olimpia? Pues si entiendes, para los jóvenes, eso es potencial, pues digo que no. ¿Potencial para Open? Sí. ¿Para competir? Sí. ¿Para verse bien? Sí. ¿Para ir a la Olimpia? No. Pero es que hoy en día es. Hoy en día pasa lo siguiente. Si no eres pro, eres muy malo. Y si eres pro y no vas a la Olimpia, es que no tienes potencial. Hostia, tío. Te llaman culturistas sin genética. Exacto. Entonces, hostia, tío. Ya. ¿Tú crees que se ha puesto el listón muy alto? No. Yo creo que el problema es que como no hay listón, la gente se cree que... La gente es como Odo o Odo o nada, ¿no? El problema es que aquí nos hemos juntado a la vez con Calderón, con Madelman, con Joan, con Josema, con Mauro, con Kim. Claro. Es una peña muy buena. Es algo completamente atípico. Esto te voy a hacer un simil. Es como cuando España ganó el Mundial en Sudáfrica, ya me ha ganado la Eurocopa y todo el rollo. Es como pensar que ya España, en fútbol, va a ser siempre como esa selección. No. Se alinearon los astros, coincidieron y no vamos a volver a ver algo así. Pues ahora pasa un poco eso en la Liga Pro. De hecho, yo creo que el nivel de los top... Pues siempre se habla de los niveles, de los de antes y de antes. Yo creo que el nivel de los top de actuales, de este grupo que he dicho ahora, es un nivel top en cualquier época de España. El nivel... Pero, ¿qué pasa? Que por contra, el nivel general es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que ves a gente con un nivel muy bajo, queriendo ir donde están esos que tienen al lado suyo. Ya. No, pues yo he competido con Madelman. No, no. Es que Madelman... Estar en un escenario con alguien no quiere decir que hayas competido con él. Bueno, quiere decir que hayas competido con él, pero no contra él. ¿Vale? Has compartido tarima. Bueno, has pagado la entrada y la has visto de más cerca. Compartido tarima. Exacto. Porque yo por esa regla de tres, pues fíjate, hasta con Chopin. Tú, eso, ¿con quién has compartido tarima que haya sido el que más lejos ha llegado? Silvio Samuel. Silvio Samuel, quedó el séptimo de los limpiados. Fíjate, ¿eh? Y cuando compartís ese tarima con él, ¿cómo quedasteis? El primero y yo cuarto. ¡Ay, ay, eh! ¡Arre bufo! Yo tenía 22 años, ¿eh? ¡Ojo, eh! Yo tenía un buen futuro. Sentándote a cenar ahí, ¿eh? En la mesa. Sí, con la mesa de los mayores, sí. Cuando decían que tenías brazo, ¿no? Que al principio decías que tenías brazo hasta que se empezó a comer. No, y tenía buena, y era muy estético. ¿Un brazo estético? Yo era muy estético y tenía pelazo, tenía muchos rizos. Y un poco Van Damme. Sí, un poquito Van Damme. Un poquito Van Damme. Se esperaba mucho de mí. Sí, ¿eh? Se esperaba mucho. Claro, encima eras un poco Van Damme en la época de Van Damme. Exacto. Se esperaba mucho de mí, pero no respondía a las expectativas. Bueno, a ver, no nos ha ido mal, ¿no? De aquí, en la hamaca, con la piscinita. Yo tengo, tío, las cosas con la edad te van cambiando, ¿sabes? Entonces, yo me miro a mí mismo, y a mí no me hace falta mirar muy para atrás, para decir, madre mía, la vida. Yo me miro a mí mismo con 34 años. O sea, hace 9 años. Y ayer lo estaba pensando cuando iba a tirar la basura. Ya reflexiones del señor mayor, ¿no? Y yo, hostia, es que yo hace 10 años, tío, si a mí me dicen que yo iba a estar ya, esperando a mi segundo hijo. Bueno, que son tres, porque la mayor es como si fuera mía también. Con mi familia, con las redes, viviendo sin tener que meterme en problemas. Valorado en redes también. O sea, dormir tranquilo. Con el cariño de las redes también. Dormir tranquilo. Tío, es que la gente... Yo he hecho un viaje de vida, ¿sabes? Muy largo. Yo he hecho un viaje de vida muy largo, porque yo esta semana... Ya en la tele... Yo he visto... A ver... Y no quiero dar... No me gusta romantizar esto. Ya te lo he dicho muchas veces, pero yo a veces en la tele sale gente con la que yo he hecho cosas. Sí, dale. Detienen a no sé quién y, hostia, es que yo voy a estar ahí. O gente que muere. Y yo pienso yo, tío, el estar en mi casa sabiendo que no me tengo que preocupar de si me van a detener o si voy a tener que pagar una condena o si alguien va a tener un problema conmigo y a salir de mi casa me hace algo, tío. Para mí eso es un viaje de vida que yo nunca me hubiera imaginado. Porque yo había tomado unos rumbos muy complicados. Entonces, claro, a lo que digamos, ¿cómo te cambia la perspectiva de vida? ¿Cómo te cambia la perspectiva de vida? Muy complicada, o sea, muy complicada porque yo, incluso yo tenía... Mira, cuando yo conocía a Marta, así es, ahora ya lo puedo contar. Cuando yo conocía a Marta yo tuve la oportunidad de meterme en unas cosas, tío, que me ofrecían mucho dinero. Pero mucho dinero, te hablo de muchísimo dinero, de ser... Hoy podrías ser rico. Por lo mejor me podrían haber colocado al mes siguiente y estar preso. Y pues yo ya estaba fuera de todo, pero me ofrecieron trabajar y tal. Y yo estaba conociendo a Marta, había quedado con ella dos veces, tío, y dije... Es que esta chica, tío... Tiene algo. Tiene algo y no va a entender, no es de este mundo. O sea, es una chica normal, Marta es una chica con su carrera universitaria, con sus cosas. Yo no va a entender esto, no es una chica que pueda ir a verme al talego, no es una chica que pueda convivir con eso, tío. Y aposté por eso, tío, aposté por eso y salí ganando. Entonces, no sabes lo que te va a llevar la vida. No sabes dónde te va a llevar la vida, tío. Qué bonito, tío. Algún día, ¿eh? Hablaremos bien bien. Sí, sí. Un especial patrón. Especial patrón. Y nos cuentas todo. Cómo empezaste, cómo te iniciaste en la calle, cómo fueron tus primeros pinitos. Mis primeros pinitos... Bueno, eso te lo cuento muy rápido. Estaba en un gimnasio y ven un tío y me dijo, ¿quieres currar conmigo? Me han dicho que quieres currar conmigo, sí. Y me dio una dirección y dijo, toma, ese tío me dé pasta. Vete y me lo solucionas. ¿Sea de matón? Sí, más o menos. A cobrar un dinero. Y lo solucioné. ¿Y lo recuperaste? Sí. ¿Tuviste que ejercer algún tipo de violencia? No, eso no da el caso. Pero fue así. Si es que tampoco hay demasiada... También yo siempre soy un chaval de la calle. ¿Sabes? Entonces al final una cosa te va llevando a la otra. Es como una lata a la que todo el mundo da patadas. Y vas cayendo a un lado, luego a otro. A mí no es un mundo que me guste. No es como... Pero para acabar también esos mundillos te tienes que juntar ya de entrada con gente así. ¿Y por qué unas personas acaban con ese tipo de gente y otras no? No. No creo que sea así. A veces tú eres ese tipo de gente. Es decir, tú ves mis amigos de siempre y siempre han sido todos deportistas, sanotes. Y luego está el otro lado, que es gente que se junta con los típicos macarrillas. No, no, no. Mis amigos éramos todos... Éramos desde pequeños. Y tengo el grupo de WhatsApp. Ninguno tomaba más drogas. Ninguno... Bueno, no, no. Gente muy sana, muy deportista. Todos. No, no, no. Mi grupo, eso de que uno se pusiera a pedo, jamás. El amor de zumo. Zumo y ya. ¿Y cómo acabas conociendo a los otros? No, era lo que te iba a decir, que es que a veces no se trata de conocer a gente, es que a veces tú eres esa gente. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Empiezas un día que haces una cosilla, otra, 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 y al final no es que conozcas a nadie, es que se va juntando. Ah, pues mira, fulanito de tal barrio hace tal, ah, pues yo también, pues venga, quedamos y hacemos algo juntos. Funciona así. A veces tú eres la gente. Hostia. O sea, yo era el niño al que los padres le decían que no se juntaran conmigo. Hostia. No me tuve que juntar a nadie. O sea, yo era mala influencia por mí mismo. No recomendable. Yo era no recomendable, por eso yo he tatuado bala perdida en las manos. Porque cuando era pequeño, a mí, yo solo tenía un amigo, y a los demás niños no los dejan juntarse con nosotros, pues decían que éramos una bala perdida. Estos son balas perdidas, por eso yo he tatuado en las manos. Hostia. ¿Te lo llegaron a decir? Sí, se lo decían a mi madre, tu hijo es una bala perdida. Hostia puta. Sí, mis padres lo han pasado muy mal, mis padres lo han pasado muy mal. Pero es que no hay gloria en eso, es que no hay gloria. Entonces al final, pues las cosas pasan porque sí que es cierto que hay gente que saca partida de eso, con esa gente que a lo mejor ya es más mayor. La mayoría se van a acabar mal, ¿eh? Sí, 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 claro. Porque tampoco, no saben salirse a tiempo muchas veces. Yo por suerte... Hacen dinero y en vez de salirse siguen, siguen, siguen hasta que acabe el proceso. Mi grupo de amigos cercanos, quitando alguna excepción, todos hemos sabido parar. Supimos parar hace ya muchos años, pero sí que ahí te lo comenté en un vídeo que había fallecido un amigo mío. Sí, hace poco recientemente. Sí, y a veces veo la tele y pasa algo, o sale algún amigo, o sale gente que yo conozco. Pero el grupo más cercano, más cercano, más cercano, todos supimos... Salir a tiempo. Sí, se lo decía Marta el otro día, digo, yo soy el ejemplo de que la reinserción funciona. Pero... Y a ver, es que ya nos estamos yendo, pero la reinserción funciona cuando hay un objetivo. Yo primero fue el deporte y luego fue Marta, pero, por ejemplo, la cárcel, la cárcel no vale para reinsertar. A veces empeora, incluso, ¿no? Sí, sí, la cárcel es la universidad, tío. De la cárcel sirve para reinsertar a un yonki que entra y la quitan, pero a alguien que... Yo de la cárcel salí con más contactos que nada, yo de la cárcel salí con curro. Y a otra gente que se haga muy rabiosa también, ¿no? Sí, hombre, pero ten en cuenta que hay gente que está por la cara, yo estuve por la cara, ¿sabes? Pero ten en cuenta que a cárcel sales con contactos, con trabajo, con más amistades... Sales con paro también, ¿no? Pero tienes que estar cumpliendo mucho tiempo para que te quede paro y ya estar condenado. Ajá. Y lo puedes elegir, cobrar mes a mes o cobrar de golpe cuando salgas. ¡Hostia! De golpe para trapichear otra vez, ¿te imaginas? Habrá gente que haya hecho eso. El 90%. No jodas. Claro. ¿Qué te vas a montar? ¿Un 7-Eleven? La llevas toda la vida vendiendo. Una franquicia. La llevas toda la vida vendiendo, no sabes hacer otra cosa, ¿no? La cárcel normalmente, tío, como decían, si sales, entras cabo y sales general. Tenemos 7 minutillos para la última noticia. ¿La tocamos? La tocamos. Culturista polémica. Cuenta tú qué es lo que ha ocurrido. Pues, ¿qué ha ocurrido? Pues, ¿qué ha ocurrido? Que ha salido un culturista queer. ¿Cómo que queer? Queer. Explícate. Afeminado. ¿Eh? Hoy se puede decir afeminado. Es que hoy. Es que hoy es muy complicado, ¿eh? Es que hoy dicen queer y esas mierdas. ¿Vale? Ha salido a competir. Y es que es el afán de la gente polémica. Porque yo te digo, culturista afeminado, para que haya polémica sale a competir en categoría... ¿Tú qué piensas? ¿Para que hubiera polémica? Y me diga, ¿en categoría bikini? Y digo, no. En categoría masculina. ¿Cómo, hombre? ¿Pero qué decís? Si es un hombre, ¿dónde va a salir? Exacto. Pues, la peña. La peña. Es que los progres... Pero si el nota se ha cogido, es su nombre, ya se ha convertido en categoría de hombre. Pero es que sale con pestañas y maquillado y con uñas. Y bueno, escúchame. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Pero entonces? Es que entonces, es el afán de... Hoy... Mira, ya hemos hablado de esto, también. De lo políticamente incorrecto. Hay tantas ganas de parecer políticamente incorrecto... Que se vuelven gilipollas. No, porque es que, primero, este chaval compitió hace un mes y lo subió la colaboración en su Instagram. Nadie se enteró. A mí ya me lo pasaron. Hace un mes y lo más importante es que un tío que posa muy mal y que, efectivamente, pues tiene mucha pluma. Se ha afeminado el chico. Y que en su día a día, si entra en su Instagram, el chaval se desarrolla como mujer. O sea, podemos entrar ya en el debate de si eso te gusta o no te gusta. Si ves bien, a mí me la suda, ¿sabes? Es que me la suda. Es su vida. Es su puta vida, exactamente. Claro, si dices esto, que estamos diciendo tú y yo, que es bastante lógico, ya estás dando por sentado como que tú estás a favor de la doctrina queer, de que hombres convirtan en categoría femenina. No, no estoy a favor de eso. Estoy diciendo que es un tío que ha cumplido la normativa, que ha hecho las poses como las tenía que hacer, que sea afeminado o no, eso ya es su puto problema. Hay unos que sonríen en el escenario, otros que no, unos que posan bien, otros que posan mal. Este es además de los que posan mal. Pero ¿cómo tú es categoría masculina? ¿Dónde está la polémica? Es que está ensuciando el deporte, pero ¿en qué puto momento? Primero, el culturismo ha sido un deporte serio, que yo no lo veo en 30 años o 20 años que llevo en esto, no me ha parecido nunca un deporte serio. Además, el mayor enemigo del culturismo es el propio culturismo. Exacto. O sea, vamos a ver. O sea, todos los clichés que nos ponen los culturistas existen. O sea, todos. Y es como decir, no, es que esto lo han hecho los progres, pero vamos a ver, pero es un hombre convirtiendo en categoría de hombres. Entonces, ¿en qué momento se llama categoría hetero? No existe. ¿O en qué momento hay unos patrones de conducta? No existe. El chaval ha hecho sus poses obligatorias. Bien hechas o mal hechas, pero ha cumplido con los estándares. ¿Y en su día a día es así? Y en su coreo le ha salido que tiene pluma. Pero carajo, si anda como una mujer, ¿qué va a andar? ¿Como un pato luego en el escenario? Pues andará como una mujer. Pero el chaval, macho. Al final, es que es lo que te digo, tío. Hay discursos que se han arraigado tanto. Yo estoy muy en contra de todo esto de la doctrina queer y eso. De hecho, yo tuve hace ya tiempo problemas por estas cosas. Yo estoy muy en contra de eso. Y no me parece bien la inclusión. Bueno, me parece una aberración la inclusión de hombres biológicos compitiendo en categoría femenina. Me parece una aberración en el deporte. Pero, tío, lo que yo no estoy a favor tampoco es de que a un chico que es gay haya que atacarle por el mero hecho de ser gay. Que es el único mero hecho. No es que tiene pestañas, es que es muy femenino. Que lo permite el reglamento. Porque es que en NPC lo permite el reglamento. En ICB no te lo permiten tener ni un pendiente aquí, ni un pendiente aquí, ni un pendiente aquí. No te lo permiten en ICB. Pero en NPC puede llevar lo que se te ponga en los huevos. Piercing, uñas, en menos un collar, puede llevar lo que te dé la gana. Y el chaval lo llevaba. Pero es que además, y lo he puesto en mis historias, tío, ha habido culturistas haciendo twerking, culturistas haciendo el robot, culturistas haciendo lanza del vientre, y no vea ningún drama. Entonces, ¿el drama qué? Porque este es gay, como que tiene pluma. No se puede abrir esto del todo vale y es todo contra todo. Porque cuando las cosas son criticables, que es lo que estamos hablando, de que en otros deportes se está dañando el deporte base porque están incluyendo a hombres en categoría masculina. Lo cual, repito, me pasa a berrante. Pero esto es un tío, que sea gay o no sea gay, está convirtiendo en la categoría que le corresponde por género. Si el chaval posa mal, que posa muy mal, ya va a ser suficientemente penalizado por la pose. Pero ahí, atacarle por el malo hecho de ser gay, me parece absurdo, tío. ¿Cómo ha terminado quedando? Pues el puesto es que nadie lo sabe. Yo vi que el año pasado compitió en... El chaval era un chaval que competía en short, en men's. Ha competido dos veces. Es un principiante. Posa como un principiante. Si es que eso es otra movida. Si es que posa como el 90%. El año pasado, compitiendo en men's, quedó tercero en un campeonato que creo que eran nueve. Vamos a ver. Pues está bien. Está bien. El chaval, lógicamente, este año se ha puesto más fuerte y como en NPC puedes competir donde te dé la gana, Martín, Martín, pues ahora ha dicho, bueno, pues voy a competir también en Classic. Es muy finito. Pero es que segundo campeonato, además el chaval es súper joven. Hostio, ¿cuál es el puto problema? ¿Qué pasa? ¿Un patrón de conducta? ¿Hay que sonreír? ¿Hay que ser así? Sí, precisamente, yo soy un tío que cree eminentemente la libertad del ser humano para hacer lo que le dé la gana. Lo que no creo es la libertad o la imposición de los colectivos. Pero es que aquí el debate no es un colectivo. Aquí es un chico, que es chico, que en su día a día a mí me la suda, yo lo que juego, lo que veo en un escenario, que posa muy mal, que tiene ciertos movimientos que no le favorecen, pero que está convirtiendo en categoría masculina. Entonces, no voy a debatir alguno. Joder, ¿qué pasa ahora, eh? Ya tengo calor, eh. Se ha puesto el tío con la rabia a la hora, eh. Yo tengo calor. Yo estoy bien, tío. Estoy perfecto. Que estoy gordo, tío. Me da la papa. Chicos, hemos terminado ya con los temas, pero, claro, justo se cortaba y hay que hacer despedida. ¿Quieres hablar de algo más? Para que ya nos hemos puesto aquí todo lo que es el campamento base. Había hablado mucho de todo. Tú has hablado mucho. O sea, que no hablas de yo. ¿Tú qué tal, qué tal, qué tal? Que luego no te he preguntado. Estoy un poco disgustado contigo, eh. ¿Por qué? Me he traído intimidad a la casa. ¿Sabes lo que pasa? Que a la gente le gusta cuando hacemos como escenas de matrimonio, ¿sabes? En algún vídeo, en plan, de que no me preguntas qué tal está, no sé qué. A la gente le flipa eso. De que le recordamos a... Es que no veo la tele, tío. Pero había como escenas de matrimonio. Sí, sí, sí. Como se llamaban estos de a quién hay quien viva, ¿no? Que era como una pareja mayor. No, no, no. Eran otros. Lo echaban en la uno, me acuerdo yo. Sí, pues que estaban en la cama, ¿no? Y hablaban así... Adelina, Adelino, algo así, sí. Pues nos recordamos eso, sí. Y que te veo más pasota. ¿Cómo que más pasota? Más pasota, tío. ¿Que te hablo poco? Sí. No, tío, porque... Estoy yo que estoy ahí más a tope contigo. Porque estoy de vacaciones. Ah, y miras menos el móvil. No, claro, no es que esté de vacaciones. Es que está el niño de vacaciones, que son mis vacaciones. Ah. Entonces, claro. Estás más con el niño y menos con el móvil. No, tampoco. Estoy más durmiendo. Descansando, ¿no? No soy tan buen padre. A ver, las cosas como son cuando tú tienes el niño en casa, es más exigente, ¿no? Pero está Marta. Y mi hijo es que es de Marta. O sea, mi hijo es que cuando estoy yo es como ver a Satanás. ¿Tiene mamitis? Uf, sí, ¿eh? Yo también le querría más a Marta que a mí. O sea, no, no, no. Ahí no lo puedo... Los niños no son tontos. No lo puedo cuestionar, pero sí, sí. Así que estoy más perreta en general. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el tiempo que tengo... Pues mira, ahora me quiero ir... Mira, yo voy intentando comprar billetes de ayer, porque me quiero ir este fin de semana a Santiago Compostela con mi padre. Y estoy muy pasota, sí, pero estoy bastante vago. ¿Qué pasa? Pues estoy más gordo. Es que al final... Tú no eres de los culturetas que hacen cardio en ayunas. No, tío. No sales a andar. Tengo a Fran súper enfadado, tío. Sí, ¿te manda? Me manda a cardio 20 minutos al día porque dice, joder, Sergio, que ya estás muy mayor. Ah, yo voy a cariabascular. Claro, que estás muy mayor, el hematocrito, no sé qué. Yo, Fran, tío, si es que me lo ando a las 11 de la mañana casi, ya hace mucho tiempo, tío. Pero después, en la cinta un poquito después de entrenar. No puedo hacer ni cinco minutos en la cinta. Un poquito de bicicleta. Que no, que no, que no, que yo después de un... Yo en el estático no puedo, yo tengo que ver cosas. Pues por la mañana, primera hora, te lo quitas. Es que mi primera hora es a las 11 de la mañana. Pues... Mira, yo ayer era a las 3 de la mañana y estaba viendo el documental de gradadores americanos en Netflix, acordándome de mi infancia. ¿Has visto el documental de Choache? He visto eso en la parte de culturismo. ¿En Netflix? Sí, he visto eso en la parte de culturismo. Me mola más gradadores americanos, tío. Sí, eh, que le Choche. Es que gradadores americanos te pido muy chiquitín. ¿Gradadores americanos qué es? Puta mierda. Gladiadores americanos, no sé la... Hostia, no sé. American Gladiators, tío. Es que yo soy un niño de los 80. ¿Una recreación de los gladiadores de verdad? Es un documental, una miniserie sobre la historia de los gradadores americanos. Pero los gradadores americanos... Ah, pero tú estás hablando de los gradadores americanos de verdad. O sea, yo pensaba que me estás hablando de un programa de televisión que hicieron. Claro. Y era gradadores americanos. Sí. Y era una recreación de los gladiadores. Ahora solo, los gladiadores 30 años después contando las cosas que hacían y eso. ¿Pero cómo era el programa en sí? Pues era un programa de pruebas que ibas básicamente a que te pegaran los gladiadores americanos. Había pruebas, había muchas culturistas profesionales, había culturistas profesionales que eran los gladiadores. Y esta puta madre del programa, tío, porque... Es que, tío, es que... ¿Cómo no nos iban a gustar a los niños de los 80 y de los 90, los culturistas, si teníamos eso completo? O sea... En la lucha libre. Teníamos la lucha libre. Teníamos los estadounidenses americanos. Yo cuando vi a He-Man, los muñecos antiguos de He-Man... Hostia, tío. Era como... Luego las pelis de acción del año 90. La patrulla X. Teníamos esos senadores. Teníamos esos talones. Todos queríamos estar fuertes, tío. Entonces, ¿con qué modelo crecen a los chavales? Una mierda modelos, tío. Se han atenuado mucho los dibujos, eh. Yo crece con Lee Priest, tío, no con Chris Baxter. Los caballeros del Zodíaco, ¿tú sabes los valores que te inculcaba esa serie? Tú ves los caballeros del Zodíaco a día de hoy y no te parece una serie infantil, eh. No, no, no. No es infantil, eh. Escúchame. Escucha, hay de honor, lealtad... Estaría muy de actualidad con este tema que hemos hablado, porque yo creo que todos odiábamos a Andrómeda. A mí me molaba. No jodas, tío. El de las cadenas. Andrómeda, el del pelo verde y la madurita rosa. Porque era manera, ¿o no? Joder, me jodas, tío. Perdía más aceite que un... Era como el culturista este. A mí me molaba. No, no, yo era del Fénix, tío. Yo era del Hermano. Es que abiertamente a mí siempre me ha gustado el color rosa. A mí que diga la gente... No, yo es mi color favorito. A mí el color rosa me parece súper bonito. Yo tenía un póster en la habitación que era Marlenders, Vegetta y Caballero Fénix. Fénix era el del cisne, ¿no? No, Fénix. Fénix... El hermano de Andrómeda. No me acuerdo bien. Joder, ¿el malo? Yo recuerdo que Andrómeda era el de las cadenas. Sí. Y por eso a mí me gustaba mucho, porque las cadenas me flipaban. A mí me molaba el Caballero Fénix. Y luego, joder, Pegaso. Ay, se ya era un poco truchón, tío. A que los protas no terminan... No, me pasa igual con Goku, tío. Sí, bueno, pero Goku es un mermeladas. Uf, Goku era un suavón, tío. Sí, era infumable. Pero Vegetta... Pero peor que Goku era Trunks. ¿A ti no te pasa que empatizas con los villanos? Siempre. Yo te lo juro que... Vegetta me lo quería tatuar y no me lo tatué. Yo empatizo un montón con los villanos. Y los justifico. Hombre, sí, su razón es... Hermana de mía, lo que le ha pasado es que es normal que... Yo con Vegetta iba a muerte, Trunks. O sea, yo con Vegetta iba a muerte. Y con Marlenders. Y en cambio, Oliver Aton, tío... Este bringado, tío. Que lo ha tenido todo hecho. Su padre piloto, decía yo. Era de cuna, ¿no? Claro, pero yo tenía esos tres. Y Caballero Fénix, la historia era que... Cuando eran pequeños... Que eran como una especie de lagoje... Había un sitio que no quería ir ninguno. De los niños que estaban en el orfanato, ¿no? Y era una isla que los mandaban ahí. Los dejaban ahí de la mano de Dios. Y le tocó Andrómeda. Y era esa isla. Pero Fénix dijo... Era el hermano, hijo. Mi hermano... No vale pasta. Igual no me vuelve. Me voy yo. Y claro, se fue a la isla y se volvió loquísimo a la isla. ¿Sí, eh? Sí, sí, sí. ¿Pero qué armadura llevaba Fénix o qué animal era cuando...? El Fénix. El Fénix era el Fénix. ¡Ah! Creo que le pongo imágenes. Sí, con un pelo rizadillo. Era muy kinky. Ha pasado mucho tiempo. Sí. Y se comportaba como... Como un auténtico kinky. Vale, vale, vale. No sé, ¿y qué más había? Estaba el cisne. Estaba el cisne. Estaba dragón, que era sirju. Que llevaba una armadura verde. Verde. Sí. Cisne, que era... Pero el cisne eran muy mermeladas también. El cisne era el típico guapo guay. Era un puto cisne, tío. Sí, el cisne... O sea, ¿a quién coño le motiva como animal un cisne? El cisne era un poco George Michael. Sí. Sí, así. Sí, así. Era... Esa es la belleza de los 80, que hoy en día diríamos, claramente era gay. ¿Sabes? Pero en ese momento era como... Es que además todos los dibujos de esa época tenían los clichés, que hoy en día ya de mayores los entendemos. Porque, por ejemplo, si tú miras campeones, tenías a... o sea, entre Oliver y Goku, hacías paralelismo. Sí. Marlenders y Vegeta. Y luego tenías personajes como... No, no era Félix Callaghan, tío. No me acuerdo. Al que le daba el infarto en campeones. Bueno, que estaba todo el rato. Ay, el corazón, que me muero, no sé qué. Que era como el penas. Que era... Si te mueres ya, tío. El pupas. El pupas. Sí, era el anabólico. Por las cosas que Tomás tiene en el mal de corazón. Y todos tenían como ese paralelismo, tío. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, el cine era otro penas, tío. Es cierto. Y todos tenían los mismos clichés. Yo no sé si viste las gárgolas. A mí me gustan mucho las gárgolas. No, eso ya me pillo mayor. Estaba Goliath. Sí. Que también representaba lo que es tú, Oliver Benji, que era como muy correcto. Era muy fuerte, pero muy mermeladas. Y luego estaba Taylor, que era como la versión mala de él, que era mucho más guapa. Para mí, para mí, la mejor serie de dibujos de los 90, sin lugar a dudas, Chicho Terremoto. Pero cuidado, que tenía conductas muy chungas a día de hoy, ¿eh? Hostia, vamos. Porque las tocaba a las chicas sin consentimiento. Le levantaba las faldas. Las hacía fotos, creo que también. Eso a día de hoy diría, pero qué valor se está inculcando a los chavales. Los buenos valores, los que tenían los de los 90. Los buenos valores, coño. A mí había una parte que era que deja el baloncesto y se pasa el ping-pong. Y es que me descojonaba, porque a mí además me pilló con la mano rota y era el tiro manaza. Y ahora que se empezaba, tú flipas, se empezaba a dar hostias en la esta de ping-pong. Claro, se rompía la mano, se ponía la mano así y le temblaba. Y le daba la pelota con efecto de tiro manaza y yo me descojonaba. Era muy bueno, tío. Era muy bueno. Chicho Terremoto. Y también me gustaba mucho Lupén, tío. Lo sé. Lupén que hacía lo mismo, pero robando. O sea, ese era peor. Ese era un delincuente que robaba, pero además acosaba a las tías. Yo veía, tío, las frutas esas, los frutis. Los frutis. Y los trotamúsicos. Los trotamúsicos yo las veía. Los frutis no, me parecían de mollones, tío. Pero yo los frutis era muy pequeñito. Sí, muy pequeño. La pincho, mochilo. Y gazpacho. Sí. Pincho, mochilo y gazpacho. Luego también yo me he criado mucho con el correcaminos y estos, tío. Cada día de hoy lo veo y digo, vaya dibujos más. Son muy buenos, tío. Sí, pero me transmiten una sensación, no sé, rara. Yo iba con el coyote. Siempre empatizas con el mar. Mi abuelo. Bueno, pero es que el coyote, claro, no podía ser vegano. Mi abuelo se murió con 90 años y lo veía todos los días. Y luego Piolín. Piolín y el gato. Un gazpacho me ha dado Piolín. Piolín, tío. Y luego un ratón. ¿Cómo se llamaba el ratón este también? Tony Erry. Tony Erry. Los de la pantera rosa me gustaban a mí. Sí. Pero cuando no hablaba, cuando era muda. El detective Gatchett. El inspector Gatchett. Eso, inspector Gatchett. Inspector Gatchett. Que tiene un montón de trucos. A mí se no me gustaba. Sí, por eso yo sí que los he visto. Pero, joder, macho, es que yo veía series... Es que era otro rollo, tío. Yo creo que... Al final sí que... Yo creo que... Mi generación era tuya, la televisión ha ejercido una gran influencia. Pero yo creo que lo que gustaba era muy genuino, porque no estaban tan condicionados a la opinión pública. Exacto. Exacto. Y todos eran muy libres. O sea, independientemente de que había clichés que se repetían, pero esto se solía ver mucho con los japoneses. O sea, porque tanto Saint Seiya, bueno, Cadillero del Zodíaco, como Ola de Dragón, como campeones son series japonesas. Entonces, estaban ya muy estabuladas, ¿no? Pero luego veías, tío, veías series, tío, que decías tú, si es que esto... Dragones y Mazmorra la produjeron en Estados Unidos. La ley de, tío. Que jugaba rola, además. Había mucho donde elegir, tío. Y Felnoma era una serie de puta madre. Yo se las pongo a mi hijo esas series. Sí, ¿eh? Y le gustan, ¿no? Te dice papá, esto es muy viejo. No, no, no. Sí le gustan, tío. Pero nota la diferencia. No te dice... Yo no sé si notará la diferencia, pero a mí me da más seguridad, tío. Porque mira, por ejemplo... Vamos a hablar ya de otra polémica. ¿No viste la polémica de los dibujos de Netflix del búfalo? No. Pues son unos dibujos que son francamente infantiles. Para niños de tres años, que un búfalo, decía a su madre, a su abuela, que no era búfalo, que era búfala. Tío, pero qué manera de entrenar, macho. Entonces, eso, a un niño de tres años, la acera te ha hecho un lío. Pero es que ahora que está de moda no sentirte... Es que no sé, tío. Yo sé, tío. Yo eso cuando... ¿Y cuál es el límite? Yo me siento... A mí me representa... ¿Cuál es el límite? Me representa la hiedra. A ver, yo no quiero ser cuñado, en este sentido, porque sí que creo que a nivel hormonal y tal, yo lo hablé con Roberto Váquero en un vídeo hace tiempo, sí que creo que hay personas que, evidentemente, por ciertas cuestiones hormonales... Sí, pero dentro de la especie humana. Pueden sentirse dentro... No, pueden sentirse en un género erróneo por relaciones más allá. Pero el problema es cómo te autopercibes. Y no voy a poner el ejemplo de las anoréxicas. Si durante los últimos diez años llevo escuchando que yo soy un vigoréxico, porque me autopercibo flaco, y se me quiere como tratar a una anoréxica, cuando dice que... Cuando pesa 50 kilos y se autopercibe que pesa 100, no se le hace caso y se la trata, porque una persona que se autopercibe de un género que no es, y repito que sí que creo que hay casos en los que son reales, porque ahora, por norma, ya se... Ah, sí, sí, tú eres esto, te sientes ahí y para adelante. ¿Sabes lo que hay que decir? Yo sí creo que hay personas que... Muchísimas, además, he conocido personas y tengo suficiente recorrido en mi vida para ver personas que, evidentemente, no se sentían a gusto, con su cuerpo, en su género, lo que fuera. Pero creo que es un porcentaje mucho más bajo de lo que se ve hoy. Creo que estamos entrando... Claro, y tú crees que en el caso de los dibujos que decían que condicionaba a los niños, quizás a... Es que yo creo que un dibujo condiciona. ¿Cómo no te va a condicionar? A nosotros, tío, a nuestra generación, a nuestra generación le ha condicionado más la tele que sus propios padres. Ya ves. ¿Por qué? Porque al final tu padre trabaja, tu padre no está en casa. Yo soy padre, muchas veces estás currando y al niño, pum, la tele. Es que es así, es así. Mucha gente. Ahora llega el verano, los niños en casa y los padres currando. ¿Qué te crees que te vas a poner? ¿A jugar al parchís con el Dolor Díaz o al Trivial? Lamentablemente no puedes. A los niños les condiciona mucho la información que te da ya. Igual que te ha condicionado a ti, igual que tú estás diciendo que tú empatizas con los malos y yo empatizo con los malos. Eso es un condicionamiento que nos ha hecho ver un recorrido de vida que empieza por los dibujos. ¿Vale? Pues esto es lo mismo, tío. Claro que te condicionan los medios. Y ya no en la tele, es que ahora tenemos los medios, las redes. Mi hijo se maneja en el YouTube. Que flipas. Pero que flipas. ¿Te tienes puesto YouTube Kids? Yo tengo YouTube Kids. Mi hijo me coge el iPad, la desbloquea, pupú, pasa las aplicaciones, entra, pum, 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 pum. Tiene tres años. Bueno, tiene cuatro. Pero ya lo maneja desde que tiene tres. Sí, que en cualquier momento le preguntas. Claro. Oye, ¿dónde busco...? Claro, no, pero es lo que te quiero decir. ¿Cómo no va a condicionar? Claro que condiciona. Y lo hacen con esa intención. Y yo creo que a los niños es una línea delicada. Porque yo creo que la palabra normalizar a mí no me gusta. ¿Vale? Porque al final normal puede ser todo. O puede ser nada. ¿Vale? Depende de dónde pongamos la línea. Yo creo que a los niños hay que buscarle el respeto que hay que decirles. Mira, pues hay gente que es diferente que tú y no por eso le tienes que meter con un palo en la cabeza. A otra cosa es de que tu hijo deba formar parte de esa diferencia. Yo debo tener la potestad de cómo quiero que mi hijo educarle. No como piense, pero educarle. A mí mis padres me educaron de una manera y yo tengo una educación y tengo unos pensamientos. Pero tengo una educación. Y mi educación se basa en el respeto. Entonces mi padre... O sea, no creo que... Yo estoy convencido porque además lo veo. Porque tengo hijos tengo hijos en la educación pública. Bueno, no está en la educación pública, ahora actualmente está en la privada. Pero sé cómo desde el colegio se le va encauzando. Porque lo vivo. Cualquier padre que ve los temas se da cuenta cómo le va encauzando por una línea de pensamiento, por un adoctrinamiento que existe. Claro que existe. Que en el lado contrario le invito cuando tenga un hijo... En Euskadi eso se ve ya mogollón, ¿eh? En Euskadi... Claro, tío. En los años 90... Claro, tío. Las icastolas... ¿Qué? Se escucha... ¿Cómo eran los niños de las icastolas? Salían todos... ¿Ah, sí? Sí. Es que el adoctrinamiento existe. Entonces, ahora estamos con este adoctrinamiento. En los años 40 los niños les hacían cantar el cara al sol. Claro. A mi abuelo le hacían cantar... Bueno, a mi abuelo no. Porque a uno de mis abuelos que se fue al cole le hacían cantar el cara al sol en el cole. ¿Por qué? Porque había un adoctrinamiento por parte del régimen vigente. Actualmente el ideario que hay imperante es el que es. ¿Vale? El adoctrinamiento este progre, queer o woke, como se quiera llamar. Y vamos, esa línea de educación es lo que intentan implantar. Entonces, yo creo que es muy incorrecto, tío. Y muy peligroso. Claro, pero lo peor es que la intención es adoctrinar en torno a la tolerancia, que eso siempre estará bien. Pero el problema es que lo están haciendo de una manera un poquito equivocada. Pero es que ni incluso la tolerancia, es que no todo es tolerable. O sea, vamos a ver, tío. La homosexualidad no es que sea tolerable, es que es absolutamente, vamos, es que es una cosa que está fuera de debate. Claro. Ahora bien, a lo que estamos derivando en determinados ámbitos, no, tío. Yo no tengo que... ¿Por qué tiene que haber en un colegio una bandera? ¿Por qué en el colegio se tiene que celebrar el orgullo? ¿Por qué en el colegio se tiene que... Bueno, no se celebra porque está fuera de esto, de fecha, de horario lectivo. Pero, ¿por qué se tiene que haber su primer día del padre? ¿Por qué en Barcelona no se... Ahora han propuesto no comer cerdo en las fiestas? ¿Por qué? ¿Por qué estas tonterías? No, tío, es que no. Es que en un país debe mantener sus costumbres. Yo no quiero, por ejemplo, ya no estamos trayendo el tema. Yo, por ejemplo, cuando el tema de los extranjeros y tal, yo no quiero que un extranjero venga aquí y pierda sus raíces o sus costumbres o sus normas o tenga que llegar al carnaval y celebrarlo, pero quiero que entienda que aquí se celebra el carnaval. Y tampoco quieres perder tus raíces. Exacto. O sea, a mí eso de... No, que se integren. A mí me suda lo que se integren. No, que cumpla la ley. Bien, y que entiendan que esto aquí es así. Y si esto no te gusta, pues prueba en otro país en el que sea diferente. Totalmente. Pero aquí se come cerdo. Tú no tienes por qué comerlo. Yo no te tengo que dar un puto bocadillo de jamón. Pero entiendes que aquí se come cerdo. Oye, ¿a ti no te da la sensación de que llegan de fuera y tú te tienes como que aclimatar a ellos? Porque es lo que... Pero cuando tú vas luego a sus países todavía te tienes que aclimatar mucho más a ellos. Y es como, ¿pero por qué somos tan pingados en todos lados? Claro, pero es que el error es el nuestro. Claro, por eso te digo. Yo he estado en muchos países islámicos, muchísimos. Y allí no te dejan pasar ni media, ¿eh? No bebes, escúchame. Yo en Marruecos en el aeropuerto he visto cosas chungas, ¿eh? Escúchame, yo estando en Indonesia, en Indonesia no podía beber alcohol. Que no lo bebo nunca. Pero no, esto es un país que tiene estas normas y para beber alcohol hay que tener un permiso. Yo en el aeropuerto de Marruecos vi a un policía marroquí echarle la bronca a una pareja que estaba en luna de miel, una pareja española, porque se habían dado un beso, pero un beso muy normal y echarle una bronca. Y en plan, sepárate, sepárate. Pero a mí no me parece mal. Están muy juntos. Y es que a mí eso no me parece mal, porque es su movida. Lo que sí me parece mal es que luego vengan aquí y digan, no, es que eso aquí no se puede hacer. No, no, perdona, escúchame, aquí sí se puede hacer. Aquí es la norma y aquí se hace. Que tú no lo quieres, pues escúchame, tiene la puerta, igual que se abre para un lado se cierra para el otro. Y es así con todo. Es así con todo. Sí, es muy fácil hacer las cosas bien. Así que a veces nos complicamos en exceso. Pero es porque se ha perdido miedo a determinadas ideas, o se ha cogido miedo a determinadas ideas, al ser patriótico, al tener valores de familia, al querer tus costumbres. Coño, a mí España me encanta. He conocido demasiados países como para saber que España es el mejor del mundo. Claro, luego me hace mucha gracia que esto sale aquí muchas cosas, porque claro, estamos en el tema de la tolerancia, que bueno, que en principio me parece bien. El sol me va comiendo, ¿eh? Pero todas estas personas que piden tanta tolerancia, es tolerancia selectiva de lo que ellos entienden por lo que es correcto. Porque luego, por ejemplo, se critica al heterobásico. Es decir, si estamos hablando de tolerancia y diversidad, ¿por qué criticas al que es heterobásico? Porque venden un modelo de tolerancia, venden un modelo de idea, como la buena. Claro, es tolerancia y diversidad para todo. Si te viene un tío casposo, heterobásico, respétale, porque tú estás pidiendo tolerancia y diversidad. ¿Y sabes cuál es el problema? Que las personas que estamos en otra posición, muchas veces, no sabemos defender esa posición adecuadamente. Porque, por ejemplo, el debate de este chico, que hemos estado hablando del que ha convertido, si tú ves las expresiones que hay hacia ese chico en determinados posts, da suficiente rédito a estos que piensan así, este modelo de tolerancia implementada, para decir, ¿veis? nos atacan. Ese es el problema. Por eso, hay que dar la... 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 no sé, no sé, la confrontación cultural, hay que darle desde un punto de vista adecuado. Es decir, no, no, si a mí no me provoca problema tu movida, pero la movida es así, que es lo que yo intento explicar con lo de este chico. Yo no tengo problema con este chico, pero esto es así, así. El problema es que cuando entras al post enrede de este chico lo que ves son burradas, desviado, están acabando con el culturismo, esto es una aberración. No, tío, escúchame, que está muy bien, que yo creo que en tu libertad individual siempre y cuando se estén cumpliendo las normas. Las normas se están cumpliendo, bien, a lo que te da la puta gana. Las reglas del juego. Exacto, exacto, pero el problema es que como cuando se pretende dar la batalla cultural se da desde un punto de vista, de un posicionamiento erróneo y muchas veces, ¿por qué no decirlo?, del lado del que yo me siento que estoy, a veces está cargado de cazurritmo, es muy difícil dar la batalla cultural cuando empieza ya con esos términos. Si tú hablas de unos términos, el ejemplo, ya lo he dicho a mí muchas veces, es Jordan Peterson, tío. Es un tío muy letrado, es un tío muy estudiado, muy sabio, muy culto y da la batalla cultural desde un punto de vista del diálogo, desde un punto de vista de la razón, desde un punto de vista que es incluso incuestionable. Así es como se habla de la batalla cultural a toda esta inmundicia ideológica que nos están queriendo implementar. Joder, vaya locura, vaya locura. Espectacular, te sacas reel, ¿eh? Me saco siete reels. Te sacas reel, ¿eh? Ya volve a verano. Te sacaste de casa y te viene la inspiración. Fíjate, es que soy un espíritu libre. Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Sí, sí. Vamos a dejar aquí porque vas en rampa, ¿eh? Sí, 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 estoy pegando. De aquí a la política y te cambia el país. Madre mía. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo, hemos estado aquí muy cómodos. Han sido las sustancias esto, ¿eh? Redes sociales, no toméis nada, chicos, no hagáis caso a este individuo. Redes sociales del patrón en la descripción y nos vemos en próximos vídeos. Chao. ¿Bien, no? Ha estado muy bien hoy, ¿no? Muy dinámico. Sí, sí. Hemos hablado de todo, menos de los temas que... O sea, lo que yo te dije, nos hemos quitado los temas así... Este último flamento me ha sorprendido porque era de despedida y de repente han salido cosas muy interesantes.